Era para avisarle a la gente que solamente quedan 20 porciones o 25 porciones de locro para aquellos que quieran encargar e invitarlos a la tarde a jugar un rato a juegos de mesa que vamos a realizar ahí mismo en la Sociedad de Fomento a partir de las 14.30. Así que los invitamos, los esperamos mañana a pasar un lindo día que va a estar fresco en nuestra Sociedad de Fomento. Con esa entrada para jugar van a tener derecho para apreciar un espectáculo de show en vivo donde va a haber danza folclórica, va a haber un muchacho que se dedica a cantar y va a hacer unos karaoke con todos los temas muy lindos que están hoy de moda. Y decirle que con ese valor de la entrada le alcanza, también le incluye una taza de café o chocolate, té, lo que guste, una porción de torta o pasteles que son todo casero y también un cartoncito y la opción de quedarse hasta la nochecita y compartir unas empanadas. También invitarlos que para la noche pueden hacer reservas de empanadas de carne al horno que sale 120 y la docena. Así que mañana trabajamos todo el día, locro al mediodía, juegos de mesa a la tarde y empanadas para la noche. Bueno, aclaramos que el locro no es para comer a la Sociedad de Fomento, lo van a buscar y se lo llevan a casa donde lo quieran comer. Exactamente, y las empanadas también, el locro al mediodía es para llevar, sale 120, al igual que la docena de empanadas, pero la empanada a la noche. 25 el delivery y si quieren hacer reservas lo pueden hacer al 442-6575, al 443-0890 y si no los celulares, 154695633 o 15458-5128. Bueno, viene la invitación para pasar un feriado entre amigos allí con los vecinos del barrio ferroviario, que seguramente estará fresco o frío, mejor dicho, pero se acompaña el sol más lindo. Sí, sí, aparte el salón está súper calefaccionado y el ambiente es todo familiar, así que los esperamos en familia a que concurran a compartir la tarde con nosotros y feliz día lavandera para mañana.